Mírenlos, mírenlos. Qué tranquilitos están hoy día, ¿no? La vez pasada gritaban, daban vueltas. Decían, papá, vuelve a la cueva, vuelve a la cueva. No, ahora los he puesto en vereda y ahí están todos sentados. Al final del programa, si quieren comerse a los invitados, ya cómanselos. Pero ahora, tranquilidad. Es lo que necesitamos en esta entrevista. Muy importante, porque seguimos con personas a las que les reconocemos que son personas positivas y que además han dedicado su vida a trabajar y a trabajar y a trabajar. No compran lotería para ser ricas ni nada por eso. No, a trabajar. Y hoy día tenemos como invitada a nuestro programa a una persona muy estimada. Con ustedes, Carla Palacios. Pasa Pera. Carla, bienvenida, bienvenida y bienvenida. Cuéntanos. Gracias, Ronald. Gracias por el saludo. Gracias por la invitación. Y gracias a todas las personas que en este momento nos están viendo a través de las diversas señales. Y gracias a ti por las palabras tan cálidas de bienvenida. Yo estoy muy bien. Gracias por la invitación. Sí, te veo que estás muy bien. Ustedes también, ¿no? Ustedes también están viendo. Bueno, bueno, hoy día vamos a comenzar lejos, lejos. Porque no solamente quiero comenzar con Carla con esta nota, sino quiero realmente mandar un mensaje a todas estas niñas que tienen este problema en su vida cuando se inicia y deciden hacer errores terribles. Tomar una decisión a los 20 años es algo realmente muy difícil. Por eso, Carla, cuéntanos. ¿Qué decisión tuviste que tomar a los 20 años? Bueno, me has hecho viajar en el tiempo, lo cual es muy lindo. Y ahí están las fotos que hablan por sí mismas. Y a los 20 años tomé la decisión de ser mamá. No pensé ser mamá, la verdad. Como muchas chicas y mujeres, de pronto, por cosas de la vida, salimos embarazadas. Y bueno, tomamos la decisión de afrontar ese reto extraordinario. Fuerte, porque te transforma la vida, ¿no? Te mueve un poco el piso. Y a los 20 años, imaginarán, a los 20 años yo estaba así, con esa carita, no como estoy ahora. Estaba muy pequeñita, ¿no? Y realmente era casi una niña. Entonces, una niña teniendo un niño, ¿no? Claro, ahora eso, esa ternura, ¿no es cierto? Es ahí, cuando tienes un niño y lo tienes en tus brazos, pero pensaste en una proyección. O sea, en el momento, tener un niño siempre es una responsabilidad. Claro. Entonces, ahora, después de casi 30 años, ¿no es cierto? 28, mi hijo Sebastián, tiene 28 años ahora, va a cumplir 29. ¿Qué sientes después de todo este tiempo por Sebastián? ¿Qué piensas que él se ha aportado? Claro. Quiero terminar un poquito lo que decía, ahí está Sebastián ya ahora, eso es hace un par de años. Ahora es un chico de 28, 29, que vive en Argentina y trabaja. Pero, un poquito yéndome a la primera pregunta, ¿qué pasó a los 20? Y lo que vino fue un vértigo profundo, ¿no? Al enterarme de saber que estaba embarazada, yo sentí una profunda alegría y emoción. La mayoría de las chicas posiblemente se sienten mucho temor, angustia y miedo porque no saben cómo afrontarlo, cómo decirlo, cómo comunicarlo, ¿no? A mí me dio una emoción, no sé, descomunal. Nunca he vuelto a sentir algo tan grande. Me acuerdo que salí corriendo al Canal 2, donde mi madre trabajaba leyendo noticias, Elena Pazapera, y me fui emocionadísima a contarle que estaba embarazada. Y ella se emocionó más que yo. Entonces, lo que nos sucedió como familia, a mí como mujer, como mamá, en ese momento donde me dan la noticia, posiblemente no sucede muchas veces, ¿no? Como digo, no fue la angustia y el terror y el temor, sino más bien fue la profunda ilusión y la emoción de saber que dentro de mí se estaba creando un ser. Y mi madre sintió lo mismo. Y digo esto porque tuve totalmente, desde el día uno, todo el apoyo de ella y el apoyo de mi familia, de mis hermanos. Yo tengo una hermana melliza, Pamela, y mi hermano Manuel, Manolo, me apoyaron de una manera increíble que sigue sucediendo hasta el día de hoy, ¿no? Y ahí comienza la vida. Claro. La vida de una mujer, madre soltera, con un niño que tiene que criar. Mira, yo sé lo que es criar un niño porque he criado seis, ¿no? Un maestro. Seis. Un maestro. Y entonces comienza tu desarrollo profesional. O sea, tienes que mantener ese niño. Claro. Nadie te va a mantener. Entonces, ¿con cuál de tus múltiples carreras comenzaste? Bueno, yo, a ver, en ese momento, a los 20 años yo trabajaba, recuerdo, creo que, mira, han pasado tanto tiempo, ¿no? Pero yo trabajaba en canal, creo que dos, o en el canal nueve, haciendo producción de televisión. Yo ya trabajaba en la tele, pero siempre haciendo producción. Después vino el tema de la lectura de noticias y todo eso, ¿no? Como la foto que sale ahí. Entonces, yo recuerdo que en esa época hacía producción de televisión, sí, ¿no? Vinculada a los medios, pero en esa faceta. Después, nada, ¿qué estaba estudiando en ese momento? Creo que estaba proyectándome a estudiar, o ya había salido del IPP. Me estás haciendo algunas preguntas que no tengo muy bien el hilo en este momento. No, pero no te preocupes, si tú no tienes el hilo, yo te doy un rollo. No, yo te cuento, yo te cuento. A ver, cuéntame. Bueno, tuviste un restaurante. Ah, claro, también. ¿No es cierto? Vagaste por ahí. Ah, ya me acordé. Y déjame corregir. Yo trabajaba en una, en, en, trabajaba en un, en el canal, claro, trabajé en el canal nueve, trabajé en el canal dos haciendo producción, y trabajaba en una empresa de publicidad, ¿no? Que se llamaba Vivideo Perú, antes publicistas asociados también. Y es en ese momento donde, finalmente, bueno, me entero de que estoy embarazada, y dejo en ese momento todo para, este, nada, empezar mi embarazo, ¿no? ¿Y en qué momento aparece el yoga? No, eso vino mucho después. Eso vino mucho después. Esta foto, por ejemplo, es nueva, ¿no? Esta foto es de... Bueno, esta foto es, será de hace unos tres, cuatro años, ya es animando eventos, porque, como tú dices, he desarrollado diferentes facetas o diferentes profesiones u oficios, le llamo yo, dentro de lo que es la comunicación, ¿no? He leído noticias en varios lugares, en algunos canales de televisión, 15 años en Canal 7, ¿no? Básicamente la gente y las personas me recuerdan mucho más por Canal 7, que fueron muchos años ahí, casi 14 años. Y después, como maestra de ceremonia, en paralelo. Parémonos un momentito en Canal 7, ¿no? Porque tú entras a Canal 7, ¿con qué gobierno? Yo entro en Canal 7 cuando... en el año 2001. ¿Estaba Toledo? Estaba... Y estuviste con Alan. Yo también. Y estuviste... Ollanta. Ollanta. Ajá. Yo te quiero hacer una pregunta porque... Sí, sí, pasé por todos estos gobiernos. Porque últimamente hay muchas discusiones respecto al Canal 7. Tú sabes, últimamente... No, es lamentable. Es lamentable, te lo digo, porque yo tengo mucho cariño al Canal 7. Es un canal que me cobijó, es un canal que me formó como conductora de televisión, haciendo no solamente lectura de noticias, sino también teníamos que... Ahí empecé como reportera. Bueno, empecé en Canal 2 y ahí me fui al Canal 7. En Canal 12 sube dos años. Y después me fui al Canal 7, donde estuve, como te digo, 14 años aproximadamente. Pero tú estuviste leyendo las noticias del noticiero principal. Primero arranqué en un noticiero pequeño de media hora a las 12 del día. De 12 a 12 y media. Y haciendo reportajes. Y después pasé al noticiero de la noche. En ese periodo, en todos esos periodos de gobierno, ¿alguien te dijo, tienes que apoyar al gobierno actual? O tú leías las noticias normalmente y nadie te imponía... Porque el Canal 7 no es el canal del gobierno. No, pues es el canal del Estado de todos los peruanos. Es el canal del Estado. O sea, es del gobierno, del Congreso, del Poder Judicial y de la gente. Claro. Es del Estado. Así es. ¿No es cierto? Así es. Que no es ahora. Del Estado y todo el Peruanos. Porque hoy día no es del Estado. No, ahora es un botín. Claro. Que lo usan también como un brazo político del gobierno de turno, lo cual es lamentable. Pero tú me has hecho esta pregunta y yo pasé varios gobiernos, efectivamente, creo que cuatro. ¿No? Y yo no me puedo quejar. Tuve un gran jefe. ¿No? A quien yo rindo siempre un homenaje cada vez que puedo, Juan Carlos Vicente. Y él siempre respetó escrupulosamente, y yo lo he visto pelear, para defender la independencia dentro de lo posible en un canal del Estado. ¿No? Porque siempre el gobierno de turno quiere, quiere usar como brazo político el canal del Estado. Yo recuerdo haber tenido reuniones varias en donde él y otras personas que se comprometían con la información, una información imparcial en la medida de lo posible, en un canal del Estado, hacer y jugárselas para que esto sea así. Y la verdad, yo no me puedo quejar en estos casi 14 años que estuve ahí. Nunca me dijeron. Creo que hubo una oportunidad donde me pidieron que lea un editorial. Sí, en la época del gobierno de Alan García. Me bajaron un editorial para que lea algo a favor de, porque era el cumpleaños del señor Villanueva del Campo, creo. Estoy casi segura. Y la verdad que no lo leí. No lo leí, dije que no lo iba a leer, y pedí por favor que lo pusieran en una tituladora, y lo pasen con un fondo de música. Porque yo les dije, yo no soy vocera de nadie, soy una locutora, y a mí me defiende la cláusula de la conciencia, que finalmente es la cláusula que mi madre siempre me inculcó, porque ella también trabajó en el canal del Estado, y en un canal 2, y es que simplemente tú, más que una locutora, eres un ser humano pensante, y eres una persona que tiene también su propio criterio. Y que además tú estás dando la información, no estás opinando, por lo menos un noticiero es así. Para opinar existen los programas ya políticos como este, donde podemos opinar. Pero un noticiero es informativo, y lo lindo que me gustó en todo este tiempo que trabajé con el señor Vicente en el canal 7, fue que por tres noticias a favor del gobierno, se ponían siempre dos en contra, para compensar y darle voz finalmente a todos los actores políticos del momento. Yo creo que eso es lo correcto. Ahora ver el canal 7, tengo grandes amigos que trabajan ahí, me da muchísima pena, porque se ha convertido, lamentablemente no debería ser, en una caja de resonancia del gobierno. Ahora volvamos al yoga. Me interesa hablar del yoga. O sea, yo sé que el yoga desarrolla un montón de cosas maravillosas dentro del cuerpo humano. Yo nunca he hecho yoga. Una vez traté y terminé en la clínica americana. Así que cuéntanos, mira, estas fotos que estamos poniendo, ¿no es cierto? Te muestran todo lo que tú, ¡qué lindo! Gracias por recordarme esa foto. como profesora de yoga, ¿no? Tenías este, mucho éxito. Bueno, mira, yo el yoga lo empecé a hacer cuando trabajaba en la televisión y ya tengo 22 años haciendo yoga. El yoga es un, este, es, ¿qué te puedo decir? Es un espacio de mi vida, una experiencia que me ha traído profundas gratificaciones, ¿no? No solamente a nivel físico, porque he podido desarrollar y he podido manejar, no sé, el cuerpo con la elasticidad, la alonación. Bueno, hay un poco también de, ¿no? La meditación. De filosofía. Claro, todo eso. De las meditaciones. Así. Que hacen que, que uno pues desarrolle un montón de cosas, Sí, sí, sí. Fuera del ejercicio, Pero además me dio disciplina, me dio orden, ¿no? Cuando empecé a hacer yoga, bueno, pasaron muchas cosas cuando empecé a hacer yoga, ¿no? Por ejemplo, me diagnosticaron que tenía un tumor al cerebro y el yoga me ayudó mucho en la recuperación, muchísimo, ¿no? Porque me operaron en Argentina, me abrieron el cráneo, tengo 40 puntos. ¿Dentro del cráneo o afuera? No, los puntos ya están ahí. Ahí estoy salida, hay unas fotos que me tomaron en caretas, muy lindas, el Che Vargas, que es un fotógrafo maravilloso, a quien aprecio y respeto muchísimo, en la casa de Víctor Delfín, y este, fue una sesión hermosa, y salieron unas fotos lindas, que por ahí van a salir, creo que más, en caretas, en la página central. Sí, pues ahora extrañamos caretas, porque ya se fue, como se han ido muchas cosas. Sí, se fue caretas, qué pena, pero está en la parte digital, creo, ¿no? Sí, caretas digital. De vez en cuando sacan una edición. Sí, creo que sale una vez al mes, como todos los jueves antes. Y bueno, y el yoga fue eso, ¿no? Fue, se convirtió en una gran pasión, hice hermosos amigos en el yoga, y una cosa me llevó a otra, ¿no? Porque el yoga me llevó a la acupuntura, después la acupuntura, me llevó a la meditación, después, este, a la alimentación saludable, y así es, como todo en la vida, ¿no? Entras a un lugar, o hacer determinada cosa, un oficio, y te lleva a otras. ¿Qué ha hecho que pares el yoga? Que ya no sea profesora. No, ya no soy profesora, porque lo he sido por 7, 8 años, dado clases particulares, clases grupales, pero mi yoga y mi práctica personal, la sigo haciendo en mi casa, ¿no? Y en los parques, cuando me provoquen. Claro, con mis gatos. Los gatos hacen yoga, los tuyos, porque la mía hace yoga todo el día, encima mío además. Bueno, de hecho, de hecho, si tú ves las posturas del yoga, en mi caso, yo hago yoga y yengar, muchas tienen nombres de animales, ¿no? Perro mirando abajo, así, hay diferentes posturas con diferentes nombres. ¿Por qué? Porque el animal es muy versátil y es muy elástico, ¿no? Y ahora que te mueves en el sector empresarial. Por el tema de los eventos, como de los ceremonias y media training como moderadora, sí. Pero, ¿estás full ahí, no? Gracias a Dios, sí. Pude hace muchos años, cuando, esto empezó hace ya, por lo menos, 18 años, la animación de eventos, o quizás hasta un poquito más, y me empezaron a llamar cuando trabajaba en el canal de televisión, en el canal 7, y en mis ratos libres podía empezar a animar eventos. Y así empecé a hacer una carrera, de una manera autodidacta, ¿no? Por la experiencia, animar eventos, y hasta ahora lo hago. La semana pasada he animado un par de eventos, esta semana que viene también, y las empresas, nada, siguen apostando por los eventos presenciales y virtuales. ¿Cómo te sientes tú como presentadora de eventos, respecto al tema del evento? ¿No? O sea, porque como son temas distintos constantemente, pasa de una cosa a otra. Sí, si la ves pasada fue por ejemplo... Te reviste la cabeza con tanta información. Bueno, lo que pasa es que la maestra de ceremonias es el hilo conductor, y es la que presenta a todas las personas que forman los paneles, o están en las moderaciones, a los expositores, a los conferencistas. No me tengo que aprender, obviamente, pero tengo que leer algo de información del evento, porque siempre puede suceder algo eventual, y yo tengo que entrar a tallar diciendo algo, improvisando algo. Entonces siempre tengo material que leo, releo, y cuando tengo que moderar ya es distinto, porque sí tengo que hacer preguntas para hacérselas a la persona que estoy entrevistando en un panel. Pero básicamente lo que es moderación es más que nada un hilo conductor, armar un guión en base a la información que la empresa me dé, y así fluye el evento. Realmente, al comienzo, cuando arranqué a animar eventos, porque hay eventos que duran tres días, hace menos de un mes he animado un evento de una semana, cinco días. Bueno, he estado en Chile también, creo, después he estado en Chile animando eventos también, que me llaman para ir allá. Sí, y este, entonces, al comienzo, claro, es una experiencia nueva, y como toda experiencia nueva, te asustas, porque tienes que manejar mucha información, conferencias, armar guiones para cinco, para tres, cinco días, pero ahora no, ahora fluye, ya tengo un ritmo de cómo armar un guión, ¿no? Además, hay previas reuniones con los clientes, este, hay previas reuniones, sí, por supuesto. qué importante, eso es las previas reuniones para todos. No, claro, claro. Me parece. Sí. Sí, claro. Claro que sí, para poder coordinar. Eso, eso, y preparar un guión. Pero lo lindo de una entrevista es que sea espontánea, por eso en las entrevistas no es recomendable, ¿cómo se llama? Tener reuniones previas, porque a veces corta la naturalidad. Sí, pero a veces también tú, el entrevistado, piensa que la persona puede ofenderse con alguna pregunta, entonces yo, por ejemplo, les pregunto, ¿te vas a molestar si te pregunto esto? Ya. Porque yo soy un caballero. Bueno, a mí me puedes preguntar lo que necesites preguntar, y desde mi libertad contestaré o no. Bueno, vamos a hacer un corte, ¿no es cierto? ¿Ya pasó media hora? Porque hemos, hemos presentado acá, toda tu trayectoria profesional, o como, tus tres. A ver, hemos hablado de la locución. Claro, de la locución de radio, que es algo que también he hecho, y me encanta, y me encantaría volver a hacer radio. Hemos hablado de... De la moderación, de los eventos, de ser mamá. ¿No? Sí. Y este, bueno, ahora vamos a ir a un corte, y cuando volvemos, vamos a hacer puras sorpresas, porque sin una entrevista, sin sorpresas, no existe. Ok. Ok. Vamos. Ya volvemos. Hola, te saluda Silvio Valencia, lunes, miércoles y viernes. El habla sensei, de 9 a 10 y 30 de la noche. Ya lo saben, alta brutalidad, zainete, información, polémica. Porque yo, yo tengo la culpa, esta vez, yo tengo la culpa. Con una facilidad, ay, Julito, Jesús de Nazaret. Fuego Televisión, enciende tu vida. Respeta a Fuego TV, Fuego, Fuego TV, respétalo. Madre, madre, que Dios te bendiga, madre. Ah, prrr. Amigos, quiero invitarlos, todos los lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, para que te enteres, los de la farándula, cholibos, pero con bastante humor, te vas a vacilar con nosotros, si o no, mi querida muñeca diabólica. Efectivamente, un programa para toda la familia, para que se diviertan, acá, de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, no es cierto, mi querido, sin tierra, te quería tanque. Así es, mamá de Gareca, también vamos a tener deporte, en lo nacional e internacional, porque todos somos, los magníficos, de la noticia. Por Fuego TV, enciende tu vida. Soy Elena Pérez Vargas, y esto es Panorama Público. Variadas entrevistas, con los principales actores, que marcan la agenda política, de la semana. Análisis e información, con destacados invitados, nacionales e internacionales, y esto es Panorama Público. Fuego Televisión, enciende tu vida. Todos los pormenores del Mundial, día a día, te mantendremos informado, en Conexión Mundial, por Fuego Televisión. Juego Televisión, enciende tu vida. ¡Ya! De lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, en Estelar, con tu amigo Johnny Bravo. No te lo pierdas. Música, para divertirse, con buenos consejos, y regalos. Prepárate, aquí en Fuego TV, en Estelar, con Johnny Bravo. Fuego Televisión, enciende tu vida. Hola, estamos de nuevo, en nuestra selva positiva. Hoy día, hemos estado, conversando con Carla, no sé, Elena, no, Carla Palacios Pazapera. Y ella, nos ha contado, desde su comienzo como madre, a toda su trayectoria profesional. Yo me pregunto, le voy a preguntar, escúchame, si tú, tu madre canta, ¿no es cierto? Sí. Tu hermano canta, tú también cantas, porque te hemos visto, cantando. Sí, he cantado, sí, también. Entonces, ¿has pedido el público? No. Queremos que nos cantes a capela. Haga una canción bonita, la que tú tengas en tu mente. En que yo tenga en mi mente, ahorita. Uy, ahí sí me agarras. La que cantas en la ducha. No canto en la ducha. Si le dijeras a mi madre que cante, ya tiene un repertorio. No, no, tu mamá se sienta acá y no sale más. Pero por eso. Pero a ver, me agarras ahorita una canción. Todas las flores que salen a inventar los amores y despiertan sus ilusiones, dicen que vendrás y voy a escribirte una canción. De brazos abiertos, de corazones esperanzados para poder brillar. Y este es el camino que tracé contigo. No mires atrás, que hay que continuar. Tantas veces me he perdido y en tus brazos siempre me he vuelto a encontrar. Basta. Está bien, está bien. Ahora entiendo por qué no cantas. Bueno. No, la verdad que sí. Mejor serlo. Escúchame. No, yo para cantar tengo que... Me has aprendido, pero lo he hecho. Es un acto de valentía. Bueno, en este programa han cantado todos. Ah, bueno. Yo simplemente cuando he hecho mis conciertos, que he hecho varios, porque he hecho desde que tenía veintitantos años, o dieciocho. Fue la primera vez que canté. De ahí canté con mi hermano, he cantado con mi madre, he cantado sola. He hecho conciertos en Estación de Barranco, en El Florentino, hoy en tantos lugares, en el Jazz Song. Pero ensayo, pues ensayo, por lo menos unos dos, tres meses. Elegimos un repertorio. ¿Y bailas? Claro, y bailamos. ¿Bailas? Yo soy bien bailarina. Sí, me encanta bailar. Mira, el público, nuestros televidentes me están diciendo, los lobos, si baila, yo digo, no, no, yo no he visto bailar. Si baila, mira, y me han mandado un video. Ay, Dios, a ver. Es un video así, totalmente oculto, que no ha salido en nada, ni en Facebook, ni en ningún sitio. Este video me lo trajo un lobo que tiene una cámara y filma. A ver, a ver, veamos. Veamos, pues, veamos a Carla bailando. ¿Será? Pero este es un video. Yo nunca me había grabado. Y eso que está censurado, ¿no? Ah, lo has censurado. Claro, está censurado para que no nos cierren el canal. Ay, ahí está Kika. Esa es mi gata Kikina. Es una gata maravillosa. La tengo 15 años conmigo. Y el otro era mi gatito Kako, que falleció hace dos años y medio. Lindo, Kako. Y ahí estoy bailando, ¿sí? Oye, gracias, me has hecho recordar. Le han sacado la música, no sé por qué, pero bueno. Sí, tenía su musiquita de fondo. Mira, a mí me encanta trabajar. Iba a decir algo, iba a decir algo que iba a sonar muy mal. Iba a decir, a mí me encanta trabajar con el cuerpo, iba a decir, en el sentido de hacer deporte, bailar, hacer yoga. Ahora hay unas aplicaciones en que puedes ganar mucho más plata que en locución. Hablo de mover el cuerpo, moverlo. El cuerpo está hecho para moverse. Tengo una amiga ahora que se está llenando de plata con las aplicaciones. Bueno, imagino que sí, no lo sé. Pero el que quiere, está muy bien hacerlo. Bueno, pongámonos serios. No, pero sí, yo recomiendo abiertamente mover el cuerpo. El cuerpo está diseñado para movilizarse, salir, caminar, bailar, ¿no? Yo bailo todas las mañanas en media hora. Se ayuda, correr, lo que tú quieras hacer, el deporte que quieras, pero movilizar, porque si no, el cuerpo se, ¿no? Enquilosa, se pone... Yo me pongo a bailar y mi gata se esconde siempre. ¿No? Mi gata se esconde. ¿Me veía? ¡No! Bueno, escúchame. Ahora estás estudiando. Sí, estoy estudiando una... ¿Qué estás estudiando? Cuéntanos. Una especialización, un curso de comunicación estratégica en la UPC, que termina ahora en febrero, y han sido unos meses lindos, Pacán, conociendo nuevas cosas. Creo que lo lindo es, ¿no? No dejar de intentar. Creo que la vida es un permanente intentar. ¿No? Y este... Y ahora, a mi edad, he querido volver a estudiar. Y lo estoy haciendo y me siento muy feliz porque he hecho trabajo. Me he reunido en grupo, he dado exámenes, he tenido que hacer lecturas. De hecho, mañana tengo que hacer todo el día un trabajo para presentarlo. Ahí estoy con mi gatita, que era bebé, ahora Pancho Tijerande. Y este... Y bueno, estoy estudiando comunicación estratégica. Eso es simplemente para aprender estratégicamente. Estrategias de comunicación y poder trabajar mañana más tarde en alguna empresa para desarrollar justamente eso, ¿no? Estrategias comunicacionales. ¿Liz? Sí, estoy empezando a leer un libro ahorita que se llama... Este... Que es de Ferrante, Elena Ferrante, que me han dicho que es una gran escritora, que no se sabe si es un hombre que escribe. Posiblemente es un hombre que escribe. Ha pasado muchas veces. Y con Elena Ferrante, ¿no? La niña... La niña mala, la niña... La niña mala de Vargas Llosa. Bueno, no, 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 no. La hija oscura, perdón. La hija oscura, se me fue el nombre. Gracias. Estás con Teleprompter, ¿no? No, la hija oscura. Elena Ferrante. Y después, sí... ¿Es novela o es...? Es una novela. Ah, es una novela. Pero justo la he comprado y estoy recién empezando mi primer capítulo. Así que ya te contaré en algún momento. Bueno, me parece muy bien. Pero después, ahora en pandemia, leí Mujeres que danzan con lobos, un libro precioso. Ah, sí, son con lobos. Estos lobos. Sí, pero es un libro enorme, maravilloso, que clariza... Estos lobos son, pues, mi manada. ¿Tú te consideras de la manada o fuera de la manada? De la manada o fuera de la... Yo creo que... Si hablamos la manada como sociedad. Obvio. ¿No? La sociedad. Yo creo que estamos inmersos en la sociedad y formamos parte de la sociedad y está bueno que sea así. Estamos acá en un canal de televisión que forma parte de la sociedad. Entonces, este... Yo no me siento mal de formar parte de una sociedad. Pero lo que sí trato es de tener una voz propia dentro de ella, de no dejarme, por ejemplo, llevar por la... por, no sé, por ejemplo, las compras excesivas, ¿no? Vivir para las compras, que salió el celular del año, me lo tengo que comprar, no, no caigo en estas cosas para nada, para nada. ¿No? Este... O sea, trato de mantener una distancia prudente, tú sabes que la manada... Con una distancia prudente para poder tomar mis decisiones desde mi propia nivel de conciencia. Sigue a un líder. Ajá. ¿No es cierto? La manada va. O sea, no... El líder pertenece a la manada, pero ni siquiera duerme cerca de la manada. Ya, él está como que mucho más adelante. Son personas que realmente viven una vida bastante solitaria, ¿no? Pero guía a la manada, ¿no? Es una manera de encontrar un camino, Muy buenísimo, Pero escucha, pues toda esta gente que tú me pediste que nos nombrara, que votó, por ejemplo, por Castillo, ¿no es cierto? Es la manada. Porque votó sin saber por qué. No lo conocían, no sabían de él, ¿no es cierto? Siempre votaron porque la manada votó. Como Keiko. Keiko no ha encontrado su manada porque hasta ahora no ha logrado llegar a donde ya quiere llegar. ¿No es cierto? Que es un líder. Entonces, en la vida, me imagino yo, yo estoy llegando a los 85 años, Sí, te felicito porque estás impecable. Y siempre comienzo cosas nuevas, ¿no? Porque la verdad, quedarse encerrado en un sitio sin tener una idea de qué hagamos, qué hacemos, dónde vamos, te das cuenta, te mueres. Claro. ¿No? Claro. Entonces, yo pienso que siempre hay que estar en movimiento. Como tú, ¿no? Tú te mueves un montón. Sí, trato de, o sea, mira, es muy simple. La vida es una, es esta, ¿no? Creo que tenemos la gracia y la bendición de estar vivos. Entonces, no sé, creo que sería un profundo desprecio a la vida y a, si creemos en algo superior, a ese algo superior, sino, valoro la vida y la vida se valora llenándola de contenido de la mejor manera posible, ¿no? Y esa es una prerrogativa profundamente personal. Nadie va a vivir la vida por uno. No, no, claro. Entonces, creo que una manera de honrar la vida es justamente haciendo cosas que, 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 que sean gratas para nosotros, pero también gratas sobre todo para los demás, ¿no? Y hay mucho por hacer, mucho por hacer. O sea, nos faltaría vida, nos falta vida para poder hacer tanto. Entonces, desperdiciar un día estando, no sé, viendo televisión todo el día o... Ya me vas a decir que... No, 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 no. Porque vemos fútbol... No, no, no. Para nada. Eso es un momento. Es una eventualidad. Va a pasar. Pero digo... Tú sabes que los hombres pensamos que la mujer perfecta es a la que le gusta el fútbol. Porque por fin pueden compartir algo siempre, real y sincero. No hay ni mujer ni hombre perfecto. Yo creo que hay personas, ¿no? Creo que el gran reto de la vida entre hombres y mujeres es... El gran reto del hombre es quizá tratar de despertar dentro de sí su propio mundo femenino porque el hombre tiene también un lado femenino y el gran reto de la mujer es desarrollar su masculino para que después se encuentren con más empatía, sin reclamos, sin reproches, ¿no? Porque yo creo que ahí radica el conflicto entre hombres y mujeres, ¿no? No entender nuestras naturalezas y el hombre tiene una naturaleza particular y la mujer tiene la suya. Y si hay voluntad yo creo que se puede lograr ese entendimiento. Sí, se puede. Por ejemplo... las mujeres han avanzado muchísimo en este siglo corto porque antes encontrar presidentas de países súper desarrollados era imposible y ahora encontramos presidentas en Italia, por ejemplo. Sí, igual hay un tema pendiente ahí, ¿no? Porque si hacemos la cuenta cuántas presidentas mujeres hay y cuántas presidentas hombres... Bueno, pero avanzan, pues. Sí, se está avanzando. No tan rápido como debería, ¿no? Pero ahí, mira, en la Unión Europea, en la Unión Europea, la cantidad de mujeres que trabajan ahí son casi el 50%. Sí. Entonces, eso significa que ha habido... Ahora, yo en ese sentido, por ejemplo, creo que... No sé, los puestos tienen que ser de las personas que reúnen los requisitos, sea hombre o hombre. Ah, pero lógico. Yo creo que pasa con un tema. Pero sí creo y concuerdo con el desarrollo de los tiempos que ahora, nada, la presencia de la mujer es fundamental y necesita... Pero las mujeres estudian, pues. Estudian, se reciben, se avanzan. Yo te digo, por ejemplo, mi hermana mayor, mi papá no la dejó ir a la universidad. Claro. Y ella sufría. Yo quiero ir a la universidad. Y en San Marcos no aceptaban a mujeres. Sí, una locura. Eso felizmente cambió. Eso ya cambió. Porque es una época distinta. Y ojalá siga cambiando cada vez más. Tanto hombres como mujeres, nada, tenemos que tener la misma igualdad de oportunidades, los mismos derechos. Imagínate, si no estaríamos en qué época. Sí, estaríamos. Pero la realidad se impone y la realidad es otra. Mira, por ejemplo, en nuestros gabinetes normalmente no hay paridad. Y así podemos ir analizando cada situación. Bueno, porque muchas mujeres no se atreven a postular. No postulan porque no quieren. Y las que postulan mejor que no postulen. Ahora la situación creo que trasciende más ya el tema de ser mujer u hombre. Ahora me parece lamentable cómo se ha degradado el sector público porque ahora las personas tienen miedo, la gente honesta y la gente ¿cómo se llama? Capaz. Capaz, tiene miedo de entrar por ejemplo a hacer política porque todo está tan corrompido, tan sucio en su mayoría que nada más yo lo he escuchado. Tienes miedo de ingresar a la arena pública o al sector público y que te empapelen con denuncias por alguna decisión que tomes. realmente el sector público te digo porque animo eventos en ministerios, en entidades públicas hace muchísimos años y veo cómo la situación escucho los comentarios de las personas. Bueno, lo que pasa es que acá cualquiera que yo no hubiera postulado nunca, la gente que postula para ser alcalde, gobernadores, todos terminan presos. Es alucinante. No, no, porque yo puedo entrar y decir no, yo voy a ser honesto pero tu entorno claro, y termina ¿me entiendes? te termina llevando. Sí, pero yo creo que una persona cuando tiene la moral bien puesta y cuando tiene no, ¿cómo se llama? sus valores sólidos Ah, tiene que renunciar. Simplemente te retiras. Tiene que renunciar. Yo sé que suena fácil porque tienes que mantener a tus hijos y todo, pero hay algo que no se puede, con lo cual no puedes negociar, ¿no? y que no se negocia y es justamente la traición a uno mismo y a tus valores. Eso es cierto porque la verdad que la política siempre ha sido así. Sí, no, mira todos nuestros expresidentes cómo han terminado, cómo están y cómo terminarán. Mira, yo comencé con la política cuando tenía 17 años y siendo mi presidente el que está habiendo sido elegido yo me retiré y me ofrecieron pues esto o sea, no, no, iba a ser una cosa independiente porque yo veía cómo la gente se iba... Sí, hay una degradación de lo moral muy... de la ética, ¿no? Creo que hemos llegado a tocar fondo, estamos tocando fondo y con lo que está pasando ahora donde ya un ministro no tiene currículum, tiene prontuario, ya hemos llegado a una... ¿no? Y mientras peor sea el prontuario más metido está en política o mejor puesto le dan. Entonces, es realmente indignante, ¿no? y desde aquí hay que levantar la voz de protesta de que... de que... nada, ojalá esto cambie pronto. No, además toda la gente... Pero yo creo que se necesita una revolución espiritual porque no es normal que todos nuestros presidentes o expresidentes estén involucrados, procesados, perseguidos, con orden de captura, no es normal o suicidado o no, que se suicidó uno, no es normal lo que está sucediendo. Habla, es sintomático, dice que la sociedad, ¿no? O mejor dicho, que la política en el Perú ha tocado fondo. No, y además que estamos perdiendo a nuestra gente joven. Nuestra gente joven se va para afuera. Claro. Como tu hijo, como todos mis nietos. No me queda uno acá. Claro, sienten que su país los traiciona, ¿no? Constantemente. Es una lástima, es una pena. Bueno, cuéntame algo de la filosofía. ¿De qué filosofía? No sé, pues. Tú eres la filósofa, en esta entrevista. No, yo no soy ninguna filósofa. No. Hazme una pregunta y te la respondo. ¿Qué es la filosofía? ¿Qué es la filosofía? Sí. No sé, la filosofía o mi filosofía de vida te puedo hablar. La, la filosofía. Yo te he visto leyendo libros de filosofía, te he visto hablando de eso constantemente. ¿No? ¿No? Es un libro hermoso, el mundo de Sofía. Acabo de terminar, ok, te voy a contar, acabo de terminar de leer un libro hermoso que se llama El hombre en busca de sentido de Víctor Frank. que es sobre un médico austriaco, creo que era él, que lo llevaron a un campo de concentración. Y a diferencia del libro anterior que leí, que era La bailarina de Auschwitz, que era, que, que, lo que pasa es que leí La bailarina de Auschwitz hace unos meses, lo terminé, hermoso libro sobre una bailarina que estuvo en el campo de concentración y le bailó a Mengele, ¿no? este, el, ¿no? uno de los, de las cabezas ahí. y después ella nombraba a Víctor Frank y me contó y en Argentina me compré el libro de Víctor Frank en la Ateneo y este, me lo terminé de leer y realmente extraordinario, ¿no? Y él es el que crea la logoterapia. Entonces, Víctor Frank lo que dice en síntesis porque dice tantas cosas pero lo que a mí me encantó fue que las personas que sobrevivieron al campo fueron aquellas que no dejaron de tener esperanza que no dejaron de creer que había un mañana todas las personas que vivían en el día a día el minuto y que pensaran que ahí se acababan todas perecieron pero las que no dejaron de creer de que había después un mañana fueron las que se lograron salvar, ¿no? entre ellas él, ¿no? y al salir bueno, siguió con su exitosísima carrera. Un libro hermoso. Entonces, la filosofía para mí ¿qué es? No sé, te puedo decir qué es para mí. ¿Una manera de vivir? Sí, es una manera de vivir es elegir cómo quiero hoy trascender el día, ¿no? Y esa es una elección totalmente personal. Nadie puede elegir cómo vivir en la vida y de la literatura peruana, la peruana. Hace poco has leído un libro de un escritor peruano. No, estuve empezando a leer Tinta Roja pero no, no, te mentiría, no lo he terminado, lo dejé ahí. No, no he leído un libro de un autor peruano hace poco. Todo lo que he leído ha sido de afuera. Pero tú escribes bien. De verdad, yo se he leído varios pero no recién. Pero tú, personalmente, Sí, estuve escribiendo, estuve haciendo podcast incluso empecé a publicarlos en RPP y salieron ahí varios podcast y me dio por escribir mis podcast y fue hermoso. Fue una experiencia muy linda. Tú podrías escribir un libro sobre tu vida. Bueno, yo creo que todos podríamos escribir un libro sobre nuestra vida. tú tienes un comienzo con el que comenzamos este programa, ¿no es cierto? Que sería muy bueno para las chicas jóvenes. Bueno, gracias por la idea. Que sepan que tú puedes cometer un error pero ese error te trae consecuencias pero si tú las asumes... Pero yo no considero disculpa que salir embarazada es un error. Para nada. Yo creo que es simplemente es. Ponemos mucho juicio a las cosas. Que es malo, bueno, lindo, feo, error, acierto, no. La vida es. La vida es lo que pasa. A mí me pasó que salí embarazada a los 20. Ni bueno, ni malo. Sucedió y es. Yo creo que lo que hago con eso lo convierte si tú quieres en bueno y malo. Si yo convierto una experiencia, si yo, no sé, evoluciono con una experiencia o involuciono que es una decisión, ahí ya, ¿no? Puede convertirse en algo positivo. Pero hay una discusión eterna, eterna en todos lados sobre el aborto. ¿No es cierto? Sí, claro, y va a seguir. Porque unos piensan que es una decisión que tienen que tomar las mujeres, otros piensan, yo, ¿qué pienso? Es que el Estado no debería meterse en eso. Sí, claro, es una decisión personal. Es una decisión personal de una mujer o, si es una pareja, de la pareja. ¿No es cierto? Sí. Y eso, eso es una discusión que usan los políticos mucho para traer votos. ¿No? Y está el Vaticano, y está el, bueno, toda la gente, los radicales por un lado y yo pienso que eso es lo que piensas. ¿Tú qué piensas del aborto? ¿Cuál es tu posición? Mi posición, yo creo que es una decisión muy dolorosa para una mujer, imagino. Nunca he estado, nunca he tenido que tomar una decisión así. Conozco muchas personas que sí y sé que han sufrido y han sufrido mucho por eso. No soy quien jamás para condenar ni para decir que me parece mal o bien. si han tomado esas decisiones en sus vidas es porque alguna, alguna, no sé, algo muy fuerte dentro de ellas ha sucedido, ¿no? Temor, miedo, angustia frente a lo desconocido, no saber cómo, ¿no? Tener que ver prioridades, los estudios o el ser mamá, tantas cosas. Pero si me preguntas a mí qué pienso, ¿no? Por ejemplo, en mi experiencia de los 20 años nunca me pasó por la cabeza, ¿no? Desde el primer momento sabía que yo quería ser mamá, que yo quería asumir mi embarazo y ser mamá. Creo que fue la decisión correcta porque ser mamá me dio una energía y una fuerza que quizá de otro modo no hubiera tenido. Creo que mi hijo fue mi gran maestro porque me educó. Yo soy una convencida de que los hijos educan a los padres. Bueno, tú también los has educado bien. No, sí, pero yo creo que los hijos nos educan porque nos sacan nuestro nivel de capricho. Cuando yo estoy, cuando no soy, cuando yo no soy mamá, salvo que cuide a un anciano, salvo que tenga alguien que dependa de mí, me vuelvo un ser muy egocéntrico. El hijo viene a sacarme de ese egocentrismo porque tengo que mirar a otro ser que depende de mí. Y ya dejo yo de ser el centro de mi universo. Entonces, por eso, cuando viene un niñito al mundo, nos hace crecer. Nos hace crecer y nos hace madurar de una manera increíble. He crecido bastante con seis. Bueno, posiblemente. Posiblemente sí porque sin esos seis de repente ¿cómo hubiera sido Ronald Cárdenas? Si ya así tiene su ego. No tengo mi ego por mis nietos también. Está bueno tener ego. El ego nos ha traído hasta este lugar. Claro. Entonces, yo particularmente creo que tomé una buena decisión. Por eso, lo único que yo puedo hablar es de mi propia experiencia. No puedo hablar de ninguna otra porque no la conozco. No puedo hablar de ninguna decisión de ninguna otra mujer del planeta Tierra, de los ocho mil millones de seres humanos que somos. Solamente puedo hablar de mi experiencia y en mi experiencia ser mamá fue la mejor decisión que yo pude haber tomado. ¿Y tu experiencia de ser esposa? También fue fantástica, también fue buena. ¿Cuánto tiempo estuviste casada? Bueno, ocho años entre convivencia y matrimonio. Y sí, fue buena también porque aprendí lo que me gusta, lo que no me gusta, cómo se vivencia un matrimonio. Aprendí que soy una mujer que me encanta estar en matrimonio en casa. Tú tenías y aprendí muchas otras cosas. Cuando te casaste tenías tu hijo y tu esposo tenía su hija. ¿No es cierto? ¿Cómo fue esa convivencia de cuatro? Normal. ¿Sí? Sí, fluyó. Obviamente con algunas discrepancias pero fluyó. Sí. Y si todo era tan maravilloso, tan perfecto, tan fluido, ¿por qué te divorciaste? Nunca todo es tan maravilloso, tan perfecto, tan fluido. Los vínculos son difíciles. Lo vincular es el gran reto. En lo vincular pasa todo. Yo creo profundamente en la pareja. Para mí, yo creo que estar en pareja es lo correcto y hay que estar en pareja. Creo que estar en... Es mi opinión, podemos discrepar, pero te hace crecer muchísimo la pareja. La pareja es un espacio en donde te encuentras con un otro y hay que aprender a respetar las diferencias y hay que aprender a respetar lo tuyo. Entonces, es un espacio de crecimiento maravilloso. El que no resulta el final y termina en un divorcio, yo no lo encuentro como un fracaso, simplemente que se vivió lo que se tenía que vivir. Se aprendió con esa persona lo que se tenía que aprender en ese tiempo y termina porque ya no hay nada más que aprender con esa persona. Después tendrás otra pareja con la cual tendrás que aprender otras cosas y vendrán nuevos retos. O sea, en una pareja tú llegas a conquistar aquello que necesitas conquistar en ese proceso evolutivo en el que te encuentras. Una vez que lo conquistaste, lo sueltas y vas y sigue la vida a conquistar otras cosas. Si tú recuerdas tu primer matrimonio, lo que tú superaste en ese momento fue distinto a lo que tuviste que superar en tu segundo divorcio. Lo único que me acuerdo de mi primer matrimonio es que era muy inmaduro. Bueno, pero digo... No, era muy inmaduro. El Ronald Cárdenas del primer matrimonio era distinto al Ronald Cárdenas del segundo. Tuviste que superar cosas distintas en ambos divorcios. Entonces, el ser humano va cambiando y lo que te acontece y las circunstancias de tu vida sirven para eso. para... Solamente es una opinión muy personal para... No, me parece que cada uno tiene su experiencia de vida y son distintas y realmente en el caso mío yo pienso que mi primer matrimonio lo destruí. Fui un asesino de matrimonio. Era muy joven, era muy inmaduro pero en mi segundo matrimonio encaminé mi vida y al final tener que juntar a mis seis hijos en uno solo fue difícil pero gracias a Dios todos son profesionales muy... Sí, sí. ¿No? Y es así. Sí, yo no creo en el fracaso. Yo no creo en el fracaso. Yo creo que todo en la vida todo lo que nos pasa tiene un propósito. Sí, claro. Todo tiene... Mira, yo soy cristiano. Sabías, ¿no? Pero no soy un cristiano que está tratando de hacer más cristianos. No. Yo soy un cristiano unitario. Claro. Me da lo mismo si los de alrededor son judíos o son esto. A mí me da lo mismo porque no discuto de religión nunca. Pienso que cada uno tiene que motivar su vida a través de su pensamiento y de lo que él piensa. Claro. O piensa. Y entonces, este... Pero me siento muy feliz. Qué bueno. Te felicito. Me siento muy feliz porque he logrado el camino. Me alegro, me alegro y espero que lo sigas logrando y que ese camino sea plácido. Va a ser. Tranquilo. Bueno, a ti también. Hemos quedado... Mira. Uy, se pasó rápido. Yo pensé que una hora era un montón. No, estás loca. Bueno, amigos lobos, ya saben... Lobas y lobitas. Lobas, no. Lobas no entran ahí. A la cama porque uno que hace que es molestar. Escucha. El próximo martes va... Vamos a tener una sorpresa. Nos vamos a encontrar no con esta belleza, sino con otra belleza. Y el próximo martes que terminamos el año con otra belleza. Es el programa de las bellezas. así que los veo pronto y gracias por todo, Carla. Gracias a ti, Ronald. Y aprovecho las cámaras para desear a cada persona que nos está viendo feliz Navidad, feliz Año Nuevo, terminen un año con tranquilidad, con calma y ojalá el que venga sea un año más tranquilo para todos en todas las áreas, ¿no? Sobre todo en este país. Eso depende de mañana. Depende de mañana. Mañana es un día difícil y no juega nadie. Mundial se paraliza. Hasta el Mundial se paraliza. Mañana juega Perú. Mañana juega Perú. Mañana juega Perú. Nos vemos. Chao. Mañana juega Perú.